¡Vamos a sacar a baterista! Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va diciendo así, pensando así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también sulle guapa al presentir que su cantar es todo un hino de alegría. En eso le sorprende la luz del día al llegar al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pobre está muerto de necesidad, sí, de necesidad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. El gran, gran, fiel y amor la pena de los mares Ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante yo también Bolíquen de mi amor ¡Qué bonito están tocando los académicos!